A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Bueno, los vecinos de Samper son especiales, que voy a decir, son mis vecinos los que conozco de toda la vida y cada uno quiere a su pueblo más que en ningún otro sitio De Samper me gusta todo y las fiestas pues es lo mejor Y les dije, nos vamos a ir todas las semanas a Samper, bien, yupi, fiesta, fiesta Como que bien, nos subamos un rato a las animaciones que ha habido infantiles, nos vamos a los autos de choque y a pasar la tarde y el rato El pregón es una de las cosas más importantes, empiezas con fuerza y luego esta tarde con las carrozas te lo pasas bastante bien o sea, sabes, con tu cuadrilla, es una fiesta bonita Me gusta mucho la iglesia, por ejemplo, me gusta mucho el calvario Lo que más me gusta de Samper son las fiestas, bueno, la charanga, la carroza, todo en general, sí, todo Pues todas las fiestas, las fiestas de verano, Semana Santa, por supuesto, y todo Yo plancho túnicas únicamente, ¿no? Pero, pero bueno, bien Pero mi hija toca el bombo, por ejemplo, mi hija se ha integrado casi todavía más que yo El mejor pueblo Vamos al Rabino, cuatro, seis o ocho que estamos, pasamos las tardes allí Lo que más me gusta de mi pueblo son las fiestas y lo bien que nos lo pasamos todos Bueno, pues yo este año las fiestas las vivo con más emoción porque mi hija es mágica Entonces estamos aquí en todos los protocolos y, bueno, es un año especial Pues lo que más me gustan estas fiestas en el... a ver, si no estuviera donde estoy en el cargo que estamos, pues bueno Pues a lo mejor pues elegiría algún acto, pero bueno, yo creo que son todos buenos Como no, pues destacaría esa presentación de mozas, tanto infantiles como de mayores Que verdaderamente, pues los padres hacen un gran esfuerzo y ellas, pues desde luego, pues me imagino que se emocionan igual o más que nosotros, ¿no? Lo que más me gusta de San Per son la charanga, las carrozas, por la noche las verbenas Y la Semana Santa, porque en estos pueblos del Bajo Aragón es muy famosa Bueno, pues tiene también muchas cosas buenas Nosotros somos pocos fiestes, pues Y vamos un rato a la plaza, vamos aquí, vamos allá La gente y el buen ambiente que hay, el pregón, el chupinazo, la charanga del agua, todo, todo, en general, todo Muy bien, buenos, buenas personas Aquí en este pueblo hay siempre fiesta, igual que sea invierno, que verano, nos apuntamos a todas las fiestas que hay Lo mejor de nuestro pueblo es la gente A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente